Vamos, si me permite brevemente Daniel, va a pasar también por favor, adelante nomás, está junto a nosotros Francisco también, que de hecho ayer lo entrevistamos, estuvo en el lugar de los hechos, él también entregó una declaración que de alguna forma refleja súper bien lo que ocurrió ayer, porque él dice, afortunadamente yo no estuve en ese momento cuando yo quería estar, yo viajaba constantemente junto a mis tíos, realizaba estos viajes junto a mis familiares constantemente, y por esas cosas del destino, ayer no estuve y pasa este lamentable hecho, también darte mis condolencias a través del equipo de Meganoticias, preguntarte tus primeras sensaciones respecto de todo lo que ha pasado. Las primeras sensaciones, la verdad, del momento dolor, todavía no logro asimilar que mi papá no va a volver a la casa, que no lo voy a ver más, por actos de unos delincuentes que ahora están siendo formalizados, es doloroso, doloroso saber que el día de antes de ayer estaba con mi papá, con él, normal, y al otro día recibí la noticia, que estaba muerto, que le dispararon, que le dispararon a mi hermano, que le dispararon a don Raúl también, buen amigo también, es lamentable y triste, triste llevar la casa vacía, saber que ya no va a volver, saber que mi hijo perdió a su abuelo, doloroso, todavía no asimiló bien las cosas, pero no queda de otra, no queda de otra que empezar a afrontar de a poco, dejó muchas cosas, mi papá atrás, lamentablemente muchas cosas que tenía que poder terminar, pero le arrebataron la vida injustamente, a él y a don Raúl, y gracias a Dios, mi hermano se salvó, se salvó, mi papá salvó a mi hermano en cierto sentido, entonces dolor más que nada, dolor profundo e inmenso. Bueno, Daniel, acá estamos con Francisco Mora, él es hijo de Francisco Mora, también quien fue víctima ayer junto a Raúl, estos dos trabajadores agrícolas, le puedo pedir a Carlos también, si es que puede compartirle ahí un audífono, para que Francisco escuche también a Daniel en el estudio, porque, bueno, Daniel, tú lo entiendes, pues aquí hay muchas sensaciones mezcladas, la verdad es que es un hecho que realmente ha conmocionado a toda la comunidad de Mayoa, porque impacta la violencia del caso, porque impacta que de un día a otro pasa esta situación, y, bueno, como sabemos los delincuentes no tienen miramiento respecto de estos casos, así que, bueno, Daniel, está escuchándote también Francisco por si tienes alguna pregunta. Sí, Diego, gracias. Francisco también, te vuelvo a saludar también, las condolencias evidentemente a ti por tu tremenda pérdida también, el dolor que estás sintiendo, no lo imagino, quiero decir a toda la gente que nos está viendo que aquí ustedes están viendo lo que por lo general no podemos observar, que es el impacto que tiene la delincuencia desatada en este país, detrás de cada muerte, detrás de las cosas que nosotros informamos, de lo que dicen las autoridades, que son cifras, hay familias, hay personas que quedan devastadas, hay abuelos que pierden, hay nietos que pierden a su abuelo, en este caso entiendo que tú tienes un hijo, que tu papá estaba empezando esa etapa hermosa de ser abuelo, además, que ya no lo va a poder vivir, es muy duro, gracias, insisto, por estar con nosotros, a mí me gustaría, Francisco, si es que puedes reunir la fuerza para poder decirlo, a lo mejor, es, ¿qué esperarías tú que se haga? ¿Cómo ustedes podrían sentir que se podría hacer justicia? ¿Cuál es la señal que ustedes esperarían después de esto? Bueno, por lo que estaba viendo, el vocero de los camioneros está pidiendo justicia también, ante todo, ante mi papá, y ante todos los camioneros que están siendo afectados, que le están arrebatando la vida injustamente, yo lo único que pido es que si el gobierno no lo hace, o la justicia, por decirlo así, que todos como camioneros nos reunamos y hagamos justicia como se hizo la otra vez, que se hizo notar, porque esto no puede seguir pasando ni en Chile ni en ningún país, entonces, terrible que se tengan que seguir perdiendo vida, y de gente que, de esfuerzo, de gente que no hace el mal a nadie, que no molesta a nadie, mi papá no era una mala persona, mi papá era bastante conocido aquí en la zona, era un hombre de esfuerzo desde los 8, 7 años que trabajaba, y todo lo que él lograba ha sido con su esfuerzo, y que vengan unas personas, unos extranjeros, y se lo arrebaten así, como si nada, es injusto, entonces, yo espero que la justicia haga su trabajo, y si no, bueno, todos como camioneros, que varios conocen a mi papá, se haga algo, y que esto no quede impune, porque no puede ser así. ¿Algún mensaje también para el gobierno, para el presidente de la república, que puede a lo mejor estar viendo hasta ahora las noticias también? Aquí Carlos quiere hablar, Daniel. Carlos, adelante. Bueno, lo que yo he conversado, y se lo he comentado aquí a mis sobrinos, siento que aquí gran culpa, en realidad la tiene el presidente, siento que nosotros estamos en un país con mucha libertad, y que dentro, un extranjero como que entra uno a su casa, siento que existe en primer lugar la puerta giratoria, que hoy en día, los que hoy, en este momento, pueden estar siendo juzgados, no van a estar mucho más rato dentro, que van a volver a hacer lo mismo afuera, y también el presidente tiene la culpa en el sentido de decir, estamos haciendo cosas, yo no veo qué cosas hacen, si al final, si pasamos un poquito atrás, en el norte pasaban los extranjeros, como Pedro por su casa, que los que están ahí para hacer el trabajo, están en un cumpleaños, bebiendo, entonces, ¿cómo podemos seguir aceptando gente en este país que nosotros, en este momento, estamos sufriendo? Hay una familia devastada, como hay muchos más, hay muchas más familias así devastadas como las que estamos pasando hoy en día nosotros, y el presidente no pueda decir, basta ya, basta ya de que cerremos las fronteras, y vivamos la gente que tiene que vivir en el país, que seamos los chilenos, y que si alguien viene, que sea alguien de bien, pero no, si vivamos gente extranjera que viene a delinquir, a robar, a matar, que no tan solo aquí, si en el norte vemos que está por todos lados, entonces, siento que es él el que tiene que tomar las riendas y decir, ya basta, dejemos de que las familias, nuestros chilenos, estemos sufriendo por delincuentes, que no son ni siquiera de nuestro país. Me gustaría eso, me gustaría que el presidente algún día se tomara sus palabras, su tiempo, e hiciera realmente lo que tiene que hacer, porque siento que para él es fácil decir cosas por televisión, sin pasar lo que está pasando en muchas familias, y eso me gustaría a mí, que en realidad, la justicia la tome el presidente, porque acá la justicia se lo vuelve a decir, los delincuentes van a salir, van a volver a hacer lo mismo, van a estar en un país libre, que hacen y deshacen, pero ¿y qué hace el presidente? ¿Entiendes? O sea, ¿qué hace? O sea, ¿cuál es su palabra como presidente del país, para poder cerrar y cerremos las puertas a esta gente? Carlos, ¿se han contactado, Carlos o Francisco, cualquiera de los dos? ¿Han recibido algún contacto directo de alguna autoridad, algún llamado, alguna señal? Ayer, si no me equivoco, fue él con el presidente de los agricultores, por decirlo así, lamentablemente yo no estaba, me encontraba tramitando el tema de mi papá, pero, si no me equivoco, fue el presidente de los agricultores a la casa, a ver qué sucedió. ¿Pero alguna autoridad de gobierno? Porque es una autoridad gremial de agricultores. ¿De gobierno? ¿Alguien? No. No. Siento que acá, siento que acá, lo que nos pueda pasar a nosotros, a la gente de nosotros, siento que es muy poca la llegada que pueda haber de alguna autoridad, algún político, nada, siento que nosotros valimos por lo que somos nosotros, por el apoyo solamente de nosotros los pobres, y nada más que eso, siento que acá nunca ha llegado un político, una autoridad, que sea de la zona, a hablar, no, nada. Entonces, siento que también hay como un descuido en ese sentido, porque sí hay autoridades para X casos o cosas que se pueden hacer, pero para este caso, que hoy en día está el dolor y la familia devastada, nada. Sí, aprovecho también de preguntarle, Francisco, Carlos, cualquiera de los dos, y volvemos a agradecer también este contacto, ustedes nos avisan cuando quieran parar, ¿ok? Ustedes son los dueños de esta entrevista, para que lo sepan. Pero, aquí estamos hablando de migrantes, los sospechosos que están detenidos hoy, los cuatro son venezolanos, que están entrando por el norte también, sin ningún tipo de problema, todos los días lo hemos visto, en este caso estamos hablando de personas que dispararon a matar, y en esto quiero detenerme, porque afortunadamente sobrevivió tu hermano menor, Francisco, y tu hermano menor ha podido contar lo que pasó, porque si no, no tendríamos cómo saber lo que sucedió. En este caso entiendo que tu hermano se salvó, porque tu padre lo defendió como un escudo humano, básicamente recibió los disparos por él, y ha contado que estos ladrones habían recibido ya el dinero, o sea, ya le habían entregado lo que ellos buscaban. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que te puedo contar tu hermano dentro del shock? Yo trabajando, me llama mi hermano, 11 de la mañana, y me llama en shock Francisco, Francisco me dijo, nos asaltaron, dispararon a mi papá, mi papá no se mueve, decía, no sé qué hacer, Francisco no se mueve, me decía, y yo paralizado también, tratando de calmarlo, decirle que llame a alguien, que llame a mi mamá, igual mi hermano, se cortó, paladar que tiene, se cortó como un hombre, porque él, primero al tiro, llamó a Carabinero, y, a mi mamá, y yo empezó a llamar a otros contactos por ahí, y, nada, mi hermano mal, el shock, también, por la adrenalina que sentía, él había recibido, disparo en sus dos brazos, tiene una fractura, en un brazo, producto de un balazo, y, nada, no, no tengo más que decir, Francisco, no te preocupes, Francisco, sé que nos estás escuchando, mi papá cayó sobre él, sí, Francisco, yo, quiero de verdad, agradecerte esta entrevista, estos momentos, en un momento, demasiado complicado para ustedes, muy doloroso, también a Carlos, que han accedido a darnos esta entrevista, pero es importante que las personas sepan lo que está pasando, lo decía Carlos, muchas veces lo que pasa en estas zonas más rurales, a lo mejor no se conoce tanto, bueno, acá, lo estamos mostrando, en pantalla, a nivel nacional, un tema de inseguridad, un tema que golpea a una familia, trabajadora, que estaban ganándose el pan, básicamente, y mueren, y no llegan a la casa dos personas, y un tercero, un niño que está también con heridas de bala, afortunadamente, fuera de riesgo vital, esto está pasando en nuestro país, está pasando ahora en la región de O'Higgins, Diego, Francisco, Carlos, gracias por este contacto de verdad, mis condolencias nuevamente, espero que se haga justicia también, y desde acá, desde Megamedia, también les mandamos un tremendo abrazo, para este momento tan difícil, muchas gracias por esto, vamos a una pausa, y ya estamos de vuelta. Gracias. Gracias.